¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de León en contra de Tigres. Deja tu like ya de allá si crees que el equipo de León vencerá a Tigres. Y bueno amigos, la jornada 9 de la apertura 2020 continúa este miércoles con un duelo que genera muchas expectativas. El equipo de León contra los Tigres. Este enfrentamiento se jugará en el estadio Nou Camp en punto de las 5pm hora del tiempo del centro de México y a las 3pm hora del tiempo de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de León. Los dirigidos por Nacho Ambriz arrancó de menos a más en este torneo. Y actualmente se encuentra en la segunda posición de la tabla general con 17 unidades. Buscarán mantener su racha de invicto ahora que reciban al equipo de Tigres. La jornada pasada recibieron al equipo de Atlas y los vencieron 2 a 1. Y ahora cuando reciban al equipo de Tigres buscarán seguir manteniendo el invicto. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tigres. El equipo de Ricardo el Tuca Ferretti pasa por un momento muy opuesto a León. Ya que solamente han cosechado 10 puntos que los ubican en la posición número 10 de la tabla general. Y todo esto amigos, a pesar de que Guignac se mantiene como líder de goleo con 8 tantos en este certamen. Los Tigres vienen de perder ante las Chivas la jornada pasada. Y ahora cuando visiten a León tratarán de recuperar el rumbo. Cracks, actualmente el equipo de León se mantiene en la segunda posición con 17 unidades. Mientras que el equipo de Tigres, como ya se los mencioné, se encuentra en la posición número 10 de la tabla general con 10 puntos. Y bueno amigos, el partido entre León y Tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. O bien puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.